antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de tweets donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos en el capítulo número 14 de blue lo recorremos capítulo entre lo que me está encantando me está encantando el futuro de aquí todas las pendejadas que pasan los giros de trama y apetear pues en este caso de capítulo perdimos es que simplemente perdimos o sea el top 3 está muy roto bueno también el top 3 por algo que top 3 sales y también perdimos la chica huevón pero de chicas espero nosotros y nada a ver sólo queda nadie y salía y puntitos bueno no sé la verdad no sé cómo harán vamos tiene talento yo pienso que lo superan todo ya está pero perdimos siempre la parte final del capítulo anterior la parte de una presión open y comprendí todas las escenas dios en ese momento me encantó también en el capítulo 14 entre 21 para estir con efectos verán de rin de rin a bachira perdimos a bachira hasta el final f pero si me quiere ven a buscarme esta puede ser una trolo pero no en el fútbol está bien porque lo quieren para su equipo y luego de ganar y también a ver dos veces aunque nunca pierdo hoy empezamos con el open y en este caso como siempre vamos aquí en tics y el tulo corto que temas o a disfrutarlo verlo mucho en hasta quiero pedir y ahora sí continuamos con el capítulo genios y mediocres ojo y pija y de origen ok eso tiene que esperar más rivales fueron muy buenos también siente limitado te perderé a ti nadie o joder risa y lo que hayan ahí reacciones y me está gustando mucho como personaje que lo juro me está gustando esa actitud que tiene que mierda estás aquí diciendo sabes es muy bueno está diciendo su casa de su cara lo que es lo que es a lo mejor y esto con nadie más papeado pero ya está papeada y esta papeada pero bueno se lo cogieron a isagi por el culo seguiré el monstruo y esta papeada Están comprando Sobre ya en el lugar de simplemente Si no tienes talento Pues F Lo que decía Ganando Se siente frustradísimo Nadie también por dos veces Ojo Barú ¿Cómo? ¿Pero sigo aquí? Es porque perdió ¿No? El ego ¿No? El rey ¿Pero qué le pasa a Nagui? Literalmente ha venido aquí a papear Se quiere papear a todos Ojo También pasó Ese es su compas Joder 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 ¿No? ¿Cómo? Literalmente ¿No lo escogieron para qué? ¿Qué? Porque era muy bueno Pero qué hijos de puta ¿No? Qué hijos de puta No lo escogieron ahora Porque era muy egoísta Es como que Demasiado ego ¿No? Sí ¿Cómo decía Ahora que su bebe Es feo ¿O qué? ¿Es FB de Barú? ¿Es FB de Barú? Pero parece que se volvió Es FB de Barú ¿Qué pasó? Bueno que sí ¿Verdad? Cárcel azul Creo que se puede Bueno entrenar Con esas Inteligencia Bachillería Bachillería Y dispensable Por los pases ¿Verdad? 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 pero no se le agarran que son muy pocos son dos versus dos necesitan hacer jugadas únicas, ¿no? este descanso, ¿no? duerme así de chill ¿verdad, no? cafetería sí ¿qué te pasa? ¿qué le gusta de Rabanne? esa penejada, ¿sabes? pero es que es eso, ¿sabes? o sea, ganar técnicamente, pasar es contraproducente también con Nicky Papas muy buen formato y hace como jugarte todo y practicando ¿no es ahí? que sin un buen pase un buen posicionamiento no puede ser nada pero ¿cómo? ¿cómo se enfrenta a Isaii? ¿alguno? va y contra Baro sí o sí, ¿no? sí ah sí no 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 sí 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 no sí 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 no sí sí pues pues sí, ¿no? nada más lo saben, es natural joder, menos frío menos frío, ¿podría ser? de verdad, tienen los puntos muy fijados es egoísta sí, está la libertad ojo, se viene como tal el round 2 Barou vs Izagi, o sea el round 2 se viene que había un juego una vez antes pero ahora se viene el round 2 como tal pero vamos a reinección a ver, ¿qué todo estará? 50 o sea, es fuerte y tira muy bien sí si no te enfrentas a él no sabes cómo ganarle pero de bajito es la clave, o sea ir en serio si no vas en serio es como que al final no tiene sentido el ego está en esa posición caramelo se viene se viene partido ok joder 2 vs 2 no hay contenerse es un partido de vida muerta o sea yo sé impone impone barú impone poco ten más respeto pero pasará lejos es un pase no es que eso evoluciona sabes para de más lejos a ver a ver no hay no hay Naik, se puso los ojos ahí ¿Cómo? 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 ¿Aquí puede? El talento puro, o sea, Nagi, es muy talento Es que... ¿Cómo controla el balón, weón, Nagi? Es que el talento puro que tiene, Nagi, no tiene ningún sentido Igual hace esta Joder A ver, ahora No creo que Baro también se quede quieto, o sea, va a evolucionar O va a ser agua El ego, Baro Es que podría controlar perfectamente el balón ¿Qué es eso? Es que no va a funcionar la matélica dos veces Pero es que nadie es el talento que tiene Puede hacerlo en cualquier momento ¡Bepón! ¡Bepón! Le da vida al balón, literalmente Es como si uno te muera por su primera cuenta ¡Joder! Es que Nagi carrea solo El talento que tiene Nagi no tiene sentido ¿Vamos? ¿Qué es lo que? ¡Oh! 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 es que en cualquier momento que remonta si realmente está entre ellos, o sea, ambos tienen un supertalento, tiene que ver una diferencia entre Isai y Naruhaya ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No era porque querían a Naki? ¿Era porque sabían la debilidad de Isai? ¿Sabes? Joder Mediocres Como el título decía, genios y mediocres ¡Mira de frente, weón! ¡Oh! Pero, weón, estamos en la mierda Joder, Isai A ver, ahora vamos una vez, está manejada Pero, weón, nos esperan en dos Yo pensaba que Isai estaba roto Pero que el trámite de Isai está roto en equipos enteros Para ahí manejar a las personas Ya está Pero que no cogen en uno versus uno No están cogiendo A ver Joder, Bachira Bueno, Bachira Desnudo Todos están locos aquí Tápate Se castigar, ¿eh? Pero ¿Quiere probar? ¿Cómo? ¿Qué? Normal, ¿no? Normal Y nada A ver O sea Lo que está Está muy bueno Está muy increíble, weón Pero, o sea, aquí como todo el tema de De cómo pasan las cosas O sea O sea O sea, avanzó constantemente No he sentido hasta ahora En ningún momento De lo que voy a ir Del anime como tal Que me sentí un poco parado Lo que sea No Es avance tras avance avance Ahora esto Ahora esto Siguiente partida Y constantemente Quiere ver los 100 capítulos O sea Quiero ver con más capítulos Quiero más capítulos Cuando te metes Los de esos El avance Que lo como tal Este anime Nunca para Nunca para Y avance tras avance Tu avance Es que no es siempre Eso Si algo puedo romper Así es eso Avance Simplemente el avance Ya veremos En este caso Simplemente A ver Nada Aquí está como tal El partido Entre Se puede ser un poco Entre la derrota Un poco la frustración De Izagi Que no puede No puede rivalizar Como tal El número 1 Aquí está Barou y Naruhaya Contra Izagi En este caso Naruhaya También tiene algo especial Que en este caso Es el tema De las espadas Al menos Eso aguantó Y bueno Supuestamente Marca otro gol Y a ver Como tal Izagi No sé Izagi Tiene que mejorar Su habilidad Como tal Es la conciencia espacial Y como mierda O sea Es la conciencia espacial Como preces algo En el que no puede Presionar Porque sobre Dos jugadores Es como que No tiene ningún sentido Como preceso No puede Puedes decirlo No puede Puedes decir Porque son Dos Hay muy pocos Toques Para predecir Hacemos Una jugada Liberante Sabes Como que En este caso Izagi Está jodido Está muy jodido Está muy jodido Si bueno Naruhaya No se toma Para nada Para nada Y de ver El modo Juego Nada Se lo toma Muy en serio Porque Sus carreras Depende de esto Y así En este caso Ha sido un capítulo Muy bueno Capítulo Ahí en Entre presentación Un poco Hablando de Charle De la error De las manejadas Y un poco De partido También Así que para mí Es un capítulo De 8 8 De 10 Para mí Un capítulo 8 De 10 Muy buena Y como tal La pelea Y demás 8 Así que Hasta la gente Que de esto Por youtube Chao